¿Qué pasa con la compu de eco? Está intacta. Solo me dio la mano el abogado. Hablando de manoseo feo. No, no nos referimos al hall. El tipo de acoso en forma inversa. O sea, no es solo de mujeres a hombres, sino también, no solo de hombres a mujeres, sino también de mujeres a hombres. Estamos hablando de la farsa del lago de Abaditlán. Porque llevé a miles de gentes de verdad un poquito de salud. Porque trabajé con mucha fuerza y con mucho corazón para miles de guatemaltecos que lo necesitaban. Y si esto es el pago que me corresponde por el trabajo que hice, bueno, ligados a proceso por el Agüita Mágica. Ahora Roxana dice que no mete las manos al fuego por Oto Pérez. Mete las manos al fuego por el señor Oto Pérez Molina. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Ni por el señor Oto Pérez Molina. No meto las manos al fuego por nadie. Ingrata. Cuando el hombre antes la defendía a capa y espada. Por favor. Me tiene miedo de todo esto. Cuidado, señor. Ay, cuidado. Porque el silencio me presenta. Ah, la abogada de Mario Valdetti ahora le agarró por tomar video a los periodistas. Ay, por favor, señora, tome el video que quiera. Pero que no sea selfie. Porque se le rompe el teléfono. Ni siquiera intimidar a los colegas. Cagada de pollo, cagada de animal. Entre tanto debate jurídico. A quien le vendría bien aprender técnica de debates. Es al tipo Kid. Ah, los diputados de ahora. Ser transfuga no es ilegal. ¿Sí? Porque no es ilegal. Mirá, mirá, Jordano, aquí tendré que estar a favor del pueblo. ¿Y en dónde estoy? Yo soy de Vizela, yo no soy de San Marcos. Pero mirá, de vos nadie tiene buenas referencias. Has prestado en todos los partidos. Respetado ser transfuga. Mirá, es que mirá, son diputados. Vos representaste al pueblo. Si vos representaste a todos los que deberían estar por el pueblo. ¿Cuántas leyes he presentado? Te sabés los partidos políticos que tengo, pero no las leyes que he presentado. Y los de antes allí andan presos. Por tráfico de influencias. Y todo por ser buena gente, dice el Godofredo. En ningún momento del audio yo le digo a la señora magistrada a mí. Denos el amparo y nosotros la elegimos. Lo que pasa es que alguien va a tomar, ¿a cómo se llama torneros el amparo? Alguien aparte de usted. Pero que nosotros ya queremos ya, no queremos esperar tanto tiempo. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. ¿Y si usted fue parte de alguno de ellos? Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y Ben Keiching. Nuestra realidad, ¿verdad? Allí vista desde otro ángulo. Exactamente. Las inolvidables siempre presentándolas aquí. Claro, Noticiero Guatevisión. Y nosotros tenemos que seguir con más este día. Julio de León. Sí, en las calles. Vamos a hacer un enlace con él a ver qué es lo que nos informa. Buenos días, Julio, nuevamente. Compañeros, ¿qué tal están? Muy buenos días. Buenos días a toda la gente que amanece junto a Viva la Mañana en este lunes 21 de marzo. Fecha importante. Y ya en unos minutitos le digo por qué. Y no tiene mucho que ver con lo que sucede aquí en la tierra, sino un poco con lo que sucede en el espacio. A ver, pero comentemos qué es lo que sucede aquí, en esta parte de la ciudad. Nosotros nos venimos al área del Trébol. ¿Y sabe por qué? Porque es uno de los puntos representativos donde convergen distintos ingresos de la ciudad. Pero además podemos ver cómo hoy no se ve del todo afectado. Y esto es gracias a que la circulación de transporte escolar ha disminuido. Veamos, a mis espaldas tenemos el área de la Avenida Bolívar. Y lo que podemos ver ahora frente a cámaras es el ingreso del Boulevard Liberación hacia la parte del Obelisco. Por decir, bueno, hacia el Obelisco, hacia la Avenida Castellana. Pueden ver ustedes cómo entonces está bastante, bastante fluido a esta hora de la mañana. El otro carril sería el que se dirige hacia el área de Misco, del cual siempre podemos ver hay un reversible habilitado. Donde justamente por este momento están pasando ahí los vehículos que sería en dirección contraria para despejar siempre la carga vehicular. Y un vehículo, vean nada más, qué lindo, qué lindo vehículo Nissan color blanco. Que a pesar de que no hay tráfico, no respeta, pero para nada, ni siquiera un bordillo. Ay, 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 lo siento por él porque lo captamos con estas cámaras. Pero bueno, es un buen recordatorio para que todos tengamos mucha, mucha, mucha precaución y mucho respeto también, ¿no? Por la vía pública, al igual que por las velocidades. Sin importar que no haya mucho tráfico, de hecho, hay que tener más cuidado porque vamos a querer ir un poco más rápido y eso nunca es bueno. Recordémonos que la cantidad de accidentes en Semana Santa también es algo que se incrementa debido a que hay mayor transportación dentro de las carreteras. Y pues hay que tener precaución. Lo que podemos ver aquí es el ingreso de la Avenida Bolívar. También se encuentra bastante, bastante libre sobre este paso del área del Trébol. Así que bueno, ya usted sabe, puede circular con mayor precaución. Ahora, curiosamente se habla que en el Aguilar Batres, en dirección hacia el Trébol, no hay tránsito. Sin embargo, en dirección al sur, sí hay una carga vehicular alta. Hablamos del Aguilar Batres y de la ruta hacia el Pacífico, que en el kilómetro 10 se reporta también con alta carga vehicular. Por lo tanto, nuestro siguiente enlace será desde el Aguilar Batres para que le comentemos desde ese punto qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, la trivia del día de hoy es lo que le mencionaba al inicio. ¿Por qué el día de hoy es un día distinto? Y bueno, es el 21 de marzo, se habla del equinoccio. Pero, ¿por qué no hacemos la pregunta? ¿Qué cree usted que significa equinoccio? La palabra equinoccio tal cual. La opción A, noche igual. La opción B, fuerza del sol. O la opción C, división de la tierra. A ver, ¿cuál de estas cree usted que alude la palabra equinoccio? Y ahí está la respuesta. La opción A, noche igual. Y es que resulta que el equinoccio es el momento del año en el que el día y la noche tienen la misma duración. Debido a que el sol se encuentra sobre el ecuador del planeta, es decir, sobre el centro. Y la palabra como tal proviene del latín que sería A equinoccium. Que vendría a ser una traducción de que la noche dura exactamente lo mismo que durará el día. Según, bueno, es lo que tenemos esta información, ¿no? Así que hay dos veces al año que tiene presencia el equinoccio. Tanto entre el 20 y 21 de marzo, como entre el 22 y el 23 de septiembre. Y esto es, bueno, y esta es precisamente la fecha. Así que es un dato puramente científico, es astronomía tal cual. Y ahí está la información, ¿no? Interesante también. Pero bueno, tendremos más información. Ya en un momento, como les digo, vamos hacia la Aguilar Batres para comentarles qué es lo que sucede en esa parte. Por el momento regresamos al set principal. Muchas gracias, compañeras. Gracias, Julio. Ahí teníamos entonces estas trivias que comparte siempre con vosotros. Precisamente, gracias, Julio, por esta información. Tenemos que seguir conociendo del clima, muy importante para las personas que van a empezar a vacacionar. Vamos con Rey, entonces. Siete de la mañana, 25 minutos. Y sí, seguimos hablando de las temperaturas y la entrada de este frente frío que ingresa nuevamente al territorio nacional. Un frente frío débil. La temperatura de nuevo podría descender a partir de hoy en el territorio nacional. Esto por los efectos del frente frío proveniente del norte. La influencia de este sistema de baja presión es débil al territorio nacional y podría generar para esta tarde y noche incremento en la velocidad del viento con ráfagas de 18 a 36 kilómetros por hora para regiones del sur y oriente. Para esta tarde y noche se esperan nublados y lluvias en regiones del norte, Caribe, hacia el centro del país por influencia del frente frío débil. La Conreda, entonces, como siempre, hace la recomendación para poder evitar exponer a menores de edad y personas de la tercera edad a las bajas temperaturas. Vamos a colocar en pantalla, entonces, más información con respecto a las temperaturas que nos esperan para hoy, pero también para los próximos cuatro días. ¿Cuáles serán nuestras mínimas y nuestras máximas? Lo colocamos en pantalla, entonces. Tenemos una temperatura actual de 18 grados centígrados con una sensación térmica de 15. Martes, miércoles, jueves y viernes, temperaturas mínimas que oscilan entre los 14 y los 17 grados centígrados con máximas entre 25 y 28 grados. Miércoles y viernes, los cielos permanecen soleados. Jueves podríamos tener presencia de lluvias y tormentas eléctricas en la ciudad capital y martes con cielos parcialmente nublados. Información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más información. Gracias, Lorraine, por esta información. Si más adelante te vemos, tenemos que seguir hablando de más noticias. Exactamente. Vamos con Pedro y estos otros hechos. Bueno, yo les quiero preguntar aquí a las compañeras, ¿les gusta que les jueguen una broma? De repente, María René, por ahí, Anitza, ¿les gusta que les jueguen bromas? Depende de qué tipo de bromas, Pedro, la verdad. A todos, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Depende de qué no va a ser una muy fuerte, de suavecitas. Pero qué tal de repente esta broma que van a ver ustedes a continuación, que por cierto se hace viral y es una broma para ladrones. Creo que aquí en Guatemala funcionaría mucho. Bueno, vamos a verla entonces. Un video que circula por YouTube se ha vuelto muy famoso, se ha vuelto viral en las redes sociales, creando toda clase de reacciones. Ahí ustedes pueden verlo en pantalla. Este video sobre una broma para ladrones muy graciosa y contagiosa. Y bueno, pues en este video, al abrir el bolso para sacar algo de valor, por medio de un sistema de control remoto, hacen explotar una bomba de pintura. Y es así, entonces como el ladrón queda sorprendido. Entonces, luego ya la persona que supuestamente tenía el bolso, ya regresa. Exacto. Y lo va a molestar. Eso es entonces también para darle su lección. Creo que nunca hay que dejar las bolsas o objetos de valor olvidados en cualquier parte, que serán muy responsables, porque siempre van a estar alrededor de nosotros los dueños del ajeno. Vean, por ejemplo, en esa oportunidad se va la señora, bueno, que es un hombre disfrazado de señora, y esta persona dueña del ajeno, pues como es que si nada, enfrente a toda la gente, revisa la bolsa, todos los demás se asustan, pero ella es la única que queda entonces con pintura en su rostro. Pero es así, entonces, ¿cómo sale esta broma? Realmente podríamos hacer algunas cuantas aquí en nuestro país para que muchos tengan ahí su lección. Para empezar también, pues un bonito lunes, una semana mayor también con un poquito de comicidad. Es entonces esta broma que se hace viral, esta broma de ladrones. Son las 7 y 28 de la mañana, seguimos con más, aquí en BLM Noticias. Gracias, Pedro. Bueno, ciertamente algo que podría funcionar para disuadir a los criminales. A lo mejor sí hay que ir buscando ya otras estrategias, ¿verdad? Podría ser. Bueno, gracias, Pedro, por compartir esto con nosotros, y si vamos a seguir con más esta mañana, el deporte. Exactamente, que será después de este momento. Ok, perfecto. Bueno, nosotros sí seguimos con más, entonces, la pausa, la pausa y ya volvemos. Modificar la fotografía del soldado que presuntamente violó a una estudiante del Instituto Adolfo Bejol podría tener consecuencias penales para los altos mandos del Ministerio de la Defensa. Además, ex-feisbolista profesional Adrián El Duquecito Hernández, en su regreso a Guatemala, presenta el proyecto de becas con el que busca apoyar a los niños guatemaltecos que practican este deporte en el país. Y al cierre, comisión que investiga si presidenta brasileña Dilma Rousseff habría cometido faltas en el poder, entregará dictamen en menos de 10 días. Hablamos del deporte internacional en otras disciplinas, la Fórmula 1 es noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!